El rechazo de Viera De Cobre y Loa, Patricio Troncoso Excelente remate Y tenemos el primer gol de la Copa Bristol Sudamericana En Asunción Tacuaricero Cobre y Loa, uno, gran gol de Troncoso Y la importancia de este gol, ¿no? La importancia además de capturar un rebote de estas características Y la importancia de este gol, ¿no?